Cristian Bianciotto, Néstor Castillo, Zulli, también que me supongo en el tema de la mitad, este día voy a ver Radio América hablando claro de la mitad. Ahorita vas a Samio Vierte y Cadena Guazú, ¿qué va, Cristian? Sí, y todavía más importante, Juan Pastor, este día lo cumplí un año de programa con este anuncio importante. Así que de hoy, Pepe ya es cargamos, ahora es la hora de audiencia, Gina. Sí, así es, Juan Pastor, por eso te agradecemos este espacio para poder anunciar un poco ahí a la audiencia de Radio América que en minutos más nosotros vamos a incorporarnos a la transmisión hasta las 11.30 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Juan Pastor. De lunes a Radio América, este día es muy épico, ¿verdad? Este día es muy épico, ¿verdad? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Acá está Néstor Castillo, está Zulli y Coene también que van a saludarte. Vale, te coge una, Juan Pastor, está tan de la Pico Erepe con audiencia servida, como se dice, Juanpa. El pico de rating de la mañana siempre amaneciendo con Juanpa. No, de bárbaro, presidente. Firme, firme, maña y me, Gina. ¿Eh? Firme, maña y me. Qué bien, me alegro contigo, o sea, mis amigos en mí se mueven a Azul y mi coño, y más ahí. Buen día, Juan Pastor, maña de copas y nada. El papá guasú de los medios, el cariño que te tengo es enorme, Juan Pastor, me gusta, me encanta escucharte así con todas las ganas. Es el único que te encuentra y te dice a Nina Kanguti. Así que, un placer escucharte y más en nuestro aniversario también, Juan Pastor. ¿Repe con la boca y todo mi? Por aniversario o no. Yo tengo nachigtada. O sea, acá tú ya hay agua chocolatada, ve' Gina. Eh, hoy, nos vemos. No, aquí usted, Juan Pastor, ahora me pregunto los premios y ve' Gina. Eh, nos vemos a iş spiritually y por laonie así Напozi o al dorado no está en mi position. Entonces, a partir de hoy, Radio América, hablando claro, y así también para que la audiencia pueda tener a llevar a Cristian. Sí, hasta las 11.30, de 7.30 a 11.30 vamos a estar hablando claro, también ya ahora por Radio América, Juan Pastor. Muy bien. Entonces, ya está en contacto de usted ahora, porque y que a tu mamá ya ya ha peoré, Mariano, el pechado continuado y cualquier tema importante que pueda aparecer, ya compartía con los televidentes y los oyentes en este caso, como siempre, Radio América, Cristian. Y ahora tengo que saludar a cuádruple de audiencia, a la audiencia de Oviedo Press, a la audiencia de Mundo Sol, a la audiencia de América y ahí en TVMás también saluda a toda la gente, Juan Pastor. Muy bien, correcto. Y ahí está en comunicación, fuerza hermano, a Niven de Canguitita. Dale, Juan, enseguida ya estamos por Radio América también desde las 7.30. Esta va a ser la dinámica a partir de ahora, Néstor Zulli, audiencia, les cuento. Arrancamos a las 7 de la mañana, como todos los días, como todos los días arrancamos a las 7 de la mañana, nosotros aquí ingresamos a Mundo Sol, que es nuestra radio de origen, por decirlo así. Y aquí ingresamos a Mundo Sol.